Siente mi ritmo Amor 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 Goli Amor Goli ¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve el amarte? Tanto tiempo me engañaste y muy solo me dejaste Que te perdone la vida, yo no puedo perdonarte Queriste mi sentimiento, destrozado me dejaste Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Mañana partiré, ya no me verás Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Mañana partiré, ya no me verás Baila, baila, baila bonito Hasta amanecer mi amor Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Mañana partiré, ya no me verás Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Mañana partiré, ya no me verás Música 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 Música